Tuberculosis. La tuberculosis o TB es una infección bacteriana causada por un germen llamado Mycobacterium tuberculosis. La bacteria suele atacar los pulmones, pero puede también dañar otras partes del cuerpo. La TB se disemina a través del aire. Cuando una persona con TB pulmonar tose, estornuda o habla. Si ha estado expuesto, debería consultar a un médico para someterse a los exámenes. Hay más probabilidades de que usted se contagie con TB si sus defensas son bajas o tiene un sistema inmunológico debilitado. Los síntomas de la TB pulmonar pueden incluir tos severa que dura tres semanas o más, bajar de peso, toser y escupir sangre o mucosidad, debilidad o fatiga, fiebre, escalofríos y sudores nocturnos. Si no se trata adecuadamente, la TB puede ser mortal. Por lo general, la TB activa puede curarse con varios medicamentos durante un periodo largo de tiempo. Las personas con TB latente pueden tomar medicamentos para no desarrollar TB activa. Visite a su médico.